8, 9 y 8. Bueno, el partido es tan malo que Senegal, que tiene todo para abrir la cuenta, acá va, ¿eh? Acá va, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Senegal, día! ¡Buen día, día! Aprovechó un hierro enorme de la defensa de Qatar. Ni Ismael, ni Kouki, ni el guardameta Balsam pudieron sacarla. La dejaron dormida, no podía desaprovechar más oportunidad de Senegal. En definitiva, la encontró durmiendo. Buen día, día la metió adentro, pasó a ganar Senegal, un tanto con tercero de Qatar. Increíble lo que demoró la selección africana para pasar a ganar este partido. A los 40 con 45, Senegal por día está ganando 1 a 0. Señores, apareció la apertura del tanteador, Díaz el número 9, no desaprovechó más los errores garrafales que comete Qatar en el fondo. La quisieron sacar del fondo allí por parte del zaguero central. Le erró a la pelota, increíble lo que hizo la selección Qatarí, sacando una pifia enorme por parte de Kouki y terminó aprovechando Díaz, que no perdonó. Mandó la pelota al fondo del arco para poner el 1 a 0. Gana Senegal, gana bien, está justificando plenamente la victoria. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Estás escuchando Superfútbol por Radio Cristal del Uruguay, 1470 AM. Respira Fútbol, respira Cristal, respira Mundial. La radio de Qatar 2022, relata el patrón Carlos Bermúdez Rivas. Comenta el señor del fútbol, Claudio Eduardo Veiga. Superbrimat es el más grande de la zona. Lateral que va a cobrar Jacob, va a poner esa pelota al corazón del área, va a levantar el córner, mejor dicho, por la vuelta se fue. Pegadita, maderita, el córner, fue chorralla final. Al golpe de cabeza está Diallo, al golpe de cabeza está Colibari. Buscan los senegaleses de que está el segundo tanto del partido, poner cifras un poco más significativas. Gol, 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 gol. Gol de Senegal Diedu. Gol de Senegal Diedu, vino el córner. Bien servido por Jacob, la pelota en el primer palo, ante una defensa que duerme la siesta. Cabezazo de Diedu, la acomodó contra el segundo palo. El guardameta, Qatari, Basran, quedó dando manatazos en el aire. Rapidito, rapidito, Senegal pasa a marcar diferencias. Apenas tres minutos del segundo tiempo, arriba Senegal, 3 a 0, se espera más goles. Señores, consigue el segundo, el conjunto de Senegal, un cabezazo ganador del futbolista Diedu para poner el 2 a 0, liquidar el partido. Famara Diedu hace el primer gol, el campeonato del mundo para él. Y la realidad es que está bien la diferencia, debería ser más amplia. Están jugando dos equipos totalmente diferentes. Un equipo profesional, Senegal, ante un equipo amateur. No marcó nadie, absolutamente nadie, fue a marcar a Diedu, que conectó con el paletal izquierdo. La mandó contra el parante derecho, el parante más lejano del guardameta, para poner un 2 a 0, que es justo en el marcador. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Ahí está el gol, ahí está el gol, levanta en el centro, se viene Qatar, golpe de cabeza. ¡Gol! 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 De Qatar, Mautari. Vino el centro de la derecha, qué bien que se elevó el centro delantero, Mautari. Metió el cabezazo, pelota contra el piso. Estaba cerca Qatar del descuento. Pecado y pico que estaba cometiendo Senegal. Aquí está el castigo, el golpe de cabeza del número 9. Formidable, el servicio, desde la derecha, la elevación, el cabezazo del centro delantero, cuando recogió el centro, levantado por Ismael, que se tiró la ofensiva. Golpe de cabeza de Mautari. Es el descuento para Qatar. Lindo gol de Qatar, señores. Mautari que había ingresado hace un ratito por Almohés. Conectó con un golpe de cabeza un centro por la derecha de Ismael, que se había desprendido ya de la defensa para jugar arriba. Lindo gol del equipo Qatari para poner el 2 a 1. Faltan 12 minutos más los adicionales. El partido entra en un momento dramático. Senegal quedado por completo en el encuentro. Qatar quiere empatarlo. Qatar hace rato que estaba mereciendo el tanto del descuento. Increíble, como una selección que acaba de cometer un error. Garrafal vuelve a tener ahora la chance de ponerse en partido. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Avanza la selección de Senegal, bien digo, por el intermedio de Sabalí. Corre Sabalí, lucha, quiere escapar. La lleva Cis, quiere llegar al fondo. Puede estar el tercero, pelota atrás, puede estar el tercero. Tiro, gol. 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 De Senegal, Bambá baila. Baila Senegal por Bambá. Recogió el envío atrás. La pelota impulsada por Cis al corazón del área. Recogió Bambá. Sacó un potente derechazo. Pasó a ganar Senegal ahora por tres. Tres Senegal. Qatar uno. En la postremería de este partido, cuando el tiempo se le iba, cuando se le venía el viento en contra a la selección senegalesa. Vuelve a poner las cosas en su lugar. Saca dos de diferencia. Senegal por Bambá. Tres. Qatar uno. Lindo gol de la selección de Senegal. Una buena jugada colectiva del conjunto senegalés. Cis mandó la pelota al medio. Y Bambá, que había ingresado en la parte complementaria, fusiló al guardameta. Barján para poner el tres a uno. Y para mí, sentenciar el encuentro. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Bambá, que había ingresado en Radio Cristal del Uruguay.